Ayer parece que estaba viendo el programa su ex, Sofía, y despertó la ira, vamos a decir, Sofía está encendida. Pero estemos atentos a eso, porque quizás está encendida por lo que acaba de decirle el señor Pampito. Ah, por la aplicación. Eso tiene la cara. Sofía creo que no sabe eso, por el tema de la aplicación, porque no sé si está tan al tanto. Permíteme dudar, Sofía. Héctor, voy a pedir que me lea el posteo que hizo Sofía al rey ayer. A ver, decía lo siguiente. Ya conociste el dolor, ya te hundiste en la angustia, ya sabés lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara. Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo. Ya está. Un día te das cuenta que hay otra clase de gente, los que te tienden la mano, los que te tienen menos, los que son más sensibles, los que se comprometen, los que quieren hacer algo por el otro, los que ven la parte más iluminada de la vida. Y es que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo. Entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros. Entendieron que la solidaridad no era solo una palabra, que era arrimar un té al que está enfermo, escuchar al que sufre, abrazar al diferente, cuidar al que está solo. Encontraron el sentido y el sentido es el amor, amor del bueno. Y ahí salís de la cueva y vas a buscarlos, están por todas partes. Solo hay que saber mirar y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que solo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma, de que los estafadores morales se arrepientan. Pegá la vuelta, busca por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los mirás a los ojos, te vas a dar cuenta. Les brillan, tienen nobleza y si mirás con más detenimiento, seguro, seguro les ves el alma. Los vampiros emocionales quieren tu sangre fresquita. Se alimentan de tu potencia, de tu vitalidad, de tu energía. Son personas que se victimizan y te llenan de culpa porque te va bien, como si no te lo hubieras ganado. Y te hacen creer que les debes algo. Cuidate de ellos. Larguísimo. Pero no te pararon. Es un... Menos mal que estuviera en los pulmones. 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 ¿Esto fue en una historia? Sí. ¿En una historia, pero no te da a leer una historia? ¿Qué te pasa? Es de la misma psicóloga que cuando se separaron. Se llama Pato Fowler. Claro. No te olvido nada. La prueba que cuando se separaron, Sofía había compartido también un posteo. Sí, pero es más fácil, no sé, escribir la letra de un tango. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de tener... Bueno, es un montón. Me acobardó sin la soledad. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Hacer el amor, que no se te pare nunca. Es de la que no puedo confiar. Está a pasar una en la boca ya. Escuchá. Claro, eso. Cuando estés ahí, que pienses en mí, que se te baje nunca más. Plácida. Plácida siempre. Me cuenta, Maite, habla de dependencias afectivas. Sí. Ya compartió tu filosofía de esta psicóloga. Evidentemente la sigue. La psicóloga repostea esta historia. Yo hablé con Sofía igualmente hoy en la mañana. ¿Qué dices, Adley? Lo que me dice Sofía, ¿cómo llega uno a postear algo así, no sé, tan largo? ¿Y por qué? Es que la necesidad... Es que me dice Tauro también. Bueno, yo podría haber sido mucho más cruel y decir, mirá, cara rota, no sé qué. Claro. Está siendo sutil, comparte el texto de una psicóloga diciendo, mirá, así son los psicópatas. Pero hay que ser sutil. Pero si ya lo haces, pero me pregunto, si ya lo haces, ¿no es mejor hacerlo a fondo? ¿Qué decirle HDP, vos que me metiste a los cuernos con toda la que había? Esa es una forma de decirlo y no tener tanta culpa por después de decirlo. A ver, ¿qué noticia de ella? Yo hablé con Sofía temprano en la mañana, lo que me dice es que ella no vio nada. Ah, la verdad que me llama la atención, es lo que entiendo, me llama la atención y le digo, vos estás posteando un texto de relaciones enfermizas, tóxicas, precisamente narcisistas, y ayer lo viste a Fedeval en televisión. Me parecía extraño, pero realmente me dice, la verdad que no estoy muy en el tema, se está ocupando mi abogado y para mí es un asunto cerrado. Me cuenta quién es el abogado, el abogado por el tema de la demanda con Berardi. El défi le hizo una demanda. Bueno, el abogado, ¿saben quién es? ¿Quién? Gabriel Yesi. Ah, es buenísimo Gabriel, sí. Gabriel Yesi que está con Canosa. Es muy buen abogado. Me acaba de contestar Yesi, porque hoy en la mañana no me respondía, me acaba de responder. Le pregunto la situación de la causa con Estefi Berardi. ¿Y Yesi qué me responde? Me dice, causa en trámite. Sofía está a derecho y respetando el accionar del juez del tribunal a cargo de la causa, en la cual llevamos a cabo nuestras labores en defensas. Gracias. Ahí le pregunté por Berardi, le pregunté por la situación, pero la causa sigue en trámite, y esto es en exclusiva, es último momento, porque no sabíamos quién era el abogado de Sofi, es Gabriel Yesi que está llevando la causa. No entiendo lo que pasa de Sassnesme entre Sofía y Estefi. ¿Estefi la demandó? Bueno, Estefi la acusa a Sofía. ¿De qué? Estefi la demandó por exponer su identidad. Porque cuando ella difunde los mensajes... Pero DJ dice que no es. Bueno, los falsos mensajes. No, DJ dijo que no es. Ella dice que no es, pero igualmente ella habla de falsos mensajes, como que hostigaron a Estefi, en la imagen de Estefi Berardi, por eso ella la demanda. ¿Y ella no es una contrademanda también? Bueno, le estoy preguntando justamente a Yesi, porque me acaba de responder, recién me respondió. Contame, ¿qué dice Estefi de esto? No, Estefi, a ver, ella la decide llevar a la justicia porque la que confesó públicamente que había enviado esos chats fue Sofía. Entonces dice, a mí me arruinó la imagen Sofía. Sí, pero yo lo que no entiendo es, por eso te lo pregunto, yo no sé si lo han hablado con ella, porque ella dice que no es. Claro, ella dice que no es, pero lo que dice Estefi Berardi es, Sofía fue la que dijo que ella mandó esos mensajes, así los haya inventado o los haya capturado de verdad, que investigue la justicia y ella está arruinando mi imagen. O sea, a ella no le importa si es verdad o no, sino lo que hizo Sofía que fue mostrarlos. En realidad, Estefi primero dijo que eran falsos, después medio menos dijo, dijo que igual, lo investiguen igual. Sí, después Estefi al principio dijo que eran falsos y después como que quedó ahí la... En la demanda me parece que no dice. En la demanda no aclara si son reales o no, sí aclara que le están dañando su imagen. Sí me parece fuerte lo que dijiste, lo de la app, porque ahí es raro. Pero bueno, ayer Berardi dijo que lo veía, ayer que tenía relación con Fede Ball, lo dijo en el programa. Sí, ella hoy dijo que iría bailando con Fede, Estefi, que lo requiere a Fede. Si van con la fondo con la causa y piden el registro del hotel el día posterior al partido de tenis, Estefi lo va a pasar bien. Perdón. Pero ¿y qué tiene que ver? ¿Está demandando a la exnovia de Fede y dijo que iría al bailando con Fede? No, Estefi iría bailando. Está bien, pero ¿en qué? Entonces, ¿para qué demandas? ¿Para qué demandas? ¿En qué daño de imágenes? Está bien, pero si tanto dañó tu imagen, no querés querer dar pegada a una persona por la que está demandando, porque muestra en chat con él. Sí, y aparte, creo que él le dijo que le pidió disculpas, me parece, ¿no? ¿Quién, Fede? Fede a Estefi, como que le dijo, ay, disculpame por lo que no se va a pasar. Sí, Fede le pidió y Fede pidió que no la demande a Sofía. Pero Fede no tiene nada que ver acá. A Estefi no le... No, no tiene nada que ver acá. A Estefi no le importa. Ella va contra Sofía.